Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios En la pluma de nuestro hermano Doctor Lucas Hoy nos corresponde el capítulo 13 Del versículo 4 en adelante Así que usted abra su Biblia Porque versículo a versículo Capítulo a capítulo Libro a libro Usted conocerá la palabra del Señor Recordando lo que el Señor le dijo a los fariseos Y a los escriba Escudriñar las escrituras Porque a vosotros parece A vosotros parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mi A nosotros no nos parece Nosotros estamos seguros Que aquí está la vida eterna Vámonos entonces Versículo 4 del capítulo 13 Y dice así Hermano Levi por favor Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Los apóstoles predican en Chipre Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia Y desde allí Navegaron a Chipre Y llegados a Salamina Anunciaban la palabra de Dios En la sinagoga de los judíos Tenían también a Juan de Ayudante Y habiendo atravesado toda la isla Hasta Pazfos Hallaron a cierto mago falso profeta judío Llamado Barjesús Que estaba con el procónsul Sergio Paulo Barón prudente Este llamando a Bernabé y a Saulo Deseaba oír la palabra de Dios Pero les resistía el imas El mago Pues así se traduce su nombre Procurando apartar de la fe al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos Dijo Oh lleno de todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No cesará de trastornar Los caminos rectos del Señor Ahora pues Aquí la mano del Señor está contra ti Serás ciego Y no verás el sol por algún tiempo Inmediatamente cayeron sobre él Oscuridad y tiniebla Y andando alrededor Buscaba quien lo condujese de la mano Entonces el procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó maravillado de la doctrina del Señor Padre te damos gracia Por esta bendita palabra Utiliza Señor a tu siervo Son muchos Son millones de millones Los que están fuera esperando esta palabra Permita que hoy la palabra Reviente las cadenas Sane al enfermo Utiliza pues a tu siervo Y a los que le acompañamos Amén y Amén Toda la gloria Es para el Señor Amén Libro de los Hechos Capítulo 13 Libro de los Hechos Es conocido también como Los Hechos del Espíritu Santo El Libro de los Hechos Es un libro Donde vemos Los cielos abiertos Donde el Espíritu Santo Está operando de una forma tan especial Que siempre vamos a encontrar Que dice Y nos pareció bien a nosotros Y al Espíritu Santo O el Espíritu Santo dijo O el Espíritu Santo dice O enviados por el Espíritu Aquí en el versículo 4 De Hechos capítulo 13 Dice Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Enviados por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Gobernaba En la iglesia En la primera iglesia Como debe gobernar en nuestra iglesia Él tiene que ser el Señor El que gobierna El soberano Y el Espíritu Santo Envió A estos hombres A Bernabé Y a Pablo En los primeros versículos Encontramos Que mientras ellos están ministrando Al Señor El Espíritu Santo Habló Y dijo Que los apartas Que apartarme A Pablo Y a Bernabé Para el ministerio Al cual Os voy a enviar Os he enviado Ya aquí en el versículo 4 Fueron enviados No se quedaron Pidiendo más señales No se quedaron Pidiendo respuesta No se quedaron Poniendo vellones Porque a veces Nos ponemos A poner vellones El Espíritu Santo Nos habló Entonces nosotros Quedamos Poniendo vellones Vellones Y vellones Vellones Como así No sé si todavía Pero antes En las iglesias En las misiones Cuando yo estaba Más muchacho Todo el que se enamoraba Comenzaba a poner vellones Si viene con la falda blanca Es que Es que esa es Es de Dios ¿Te acuerdas Henry? No de eso no me acuerdo yo No Habían esos vellones hermanos Que si traen el velo rojo Todas traen el velo rojo Había ese tipo de cosas Aquí Pablo y Bernabé El Espíritu Santo dijo Apartarme a Pablo y Bernabé En el versículo 4 Ellos salen obedeciendo Al Espíritu Santo Porque a veces Entonces nos quedamos preguntando Eso es como cuando teníamos Años orando por la radio Años orando por la televisión Y se nos abre la puerta Se nos abre la puerta Hace unos 10 años Vamos para 11 años Con la radio y la televisión De 10 a 11 años Entonces se abre la puerta Yo recuerdo que cuando vino La oportunidad De tener emisoras cristianas Y canales cristianos Conozco pastores amigos Que no montaron su radio Que no montaron su televisión Pues ellos decían Que eso era un proyecto político Entonces tenían años Pidiendo algo Después que Dios abre la puerta Entonces ¿Sabe lo que pasa Con muchos pastores Y muchos hermanos? Tienen años Pidiéndole una cosa a Dios Después que Dios se la da Comienzan a obrar Señor ¿Será tuyo o no es tuyo? ¿Eres tú o no eres tú? Hermano Y nunca disfrutan Lo que Dios le da Porque siempre están orando Tienen años pidiendo algo Después que Dios se lo da Le están preguntando Si es de Dios o no es de Dios Entonces gente pidiendo Que se abrían las puertas Por la radio y la televisión Cuando salió Dijeron Eso no es de Dios Eso es un proyecto político Eso es esto y aquello Cuántas cosas Pero aquí encontramos Me llama mucho la atención De que Pablo y Bernabé El Espíritu Santo Habló y dijo Apartenme a Pablo y Bernabé Y ellos salieron Dice Enviados por el Espíritu Santo Descendieron a donde? A Celousia Y de allí navegaron A Chipre Enviados por el Espíritu Santo Ellos no se quedaron preguntando Señor es tuyo o no es tuyo Y se le pasaron los años Preguntando si era de él o no era de él Como nos pasa a nosotros Como Gedeón Si el pelo queda mojado Si queda seco Así que hermano A veces se nos va el tiempo Yo creo que tenemos El Espíritu Santo Y la Biblia dice Que los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu de Dios Que el Espíritu Santo habló Y ellos obedecieron A veces Dios nos habla Y nosotros nos ponemos a preguntar Yo recuerdo hace muchos años El Señor me llamó Que tenía que salir al ministerio Y yo caí en ese error A preguntarle Señor Señor será tuyo o no es tuyo Señor y está con esa cosa Tengo ministerio o no tengo ministerio Y estaba en esa situación Lo otro era que estaba enamorado Tiene una novia Entonces yo no quería salir Y está Señor Será tuyo o no es tuyo Que tú me estás llamando Recuerdo un día Un servicio dominical Llegaron un ministerio Que llaman los Gedeones Internacionales Esa gente que pone Nuevo Testamento En los hoteles En los hospitales En los cuarteles En las cárceles Esa gente que hace un trabajo tan bonito Llegaron a la iglesia En ese entonces Ellos visitaban las iglesias Y ahorita no van a las iglesias Sino a todos estos lugares A llevar los Nuevos Testamentos Entonces recuerdo que Había una predicadora Y de repente esta predicadora Me llamó que pasara delante Cuando yo paso delante La predicadora Y comienza a ministrar Y me dice Me dice el enemigo Te tiene engañado Dios te dio un ministerio Dios te llamó Yo te veo en esta visión Que tú vas de tarima en tarima Por toda Venezuela El Señor te dice Te entregué un don de sanidad Y después que recorras Predicando de tarima en tarima Vas a pastorear en una ciudad Pero hay algo que te detiene Y de repente esta mujer Con los ojos cerrados Dice una anciana Esta mujer dice Yo veo una jovencita Veo una jovencita Y el Espíritu Santo me dice Que es tu novia Te estropiezo Luego dice Veo una anciana Veo una anciana El Espíritu Santo me dice Que es tu mamá Que no quiere salir Porque no la quieres ver llorando Hermano Eso fue tremendo Y de ahí Yo sigo preguntando Más nada Salí a servirle al Señor Porque a veces caemos En ese error El Espíritu Santo nos habla Nos habla Nos habla y nos dice Y nosotros comenzamos a preguntarle Señor Si es tuyo o no es tuyo Señor Danos la radio Queremos la radio Porque estamos predicando A la una Un programista En media hora A la una A la dos de la mañana Se abrió la puerta Hace once años Para la radio Vamos para once años Y entonces Será de Dios O no es de Dios Eso es un proyecto político Eso es de aquello Y mucha gente todavía No ha montado la radio Por eso Ya nosotros Ya vamos once años Vamos para once Disfrutando la radio Y yo voy creo que para ocho Disfrutando la televisión Hermano Que bendición Esta gente Obedeció al Espíritu Santo Tenían los cielos abiertos Sabían cuando Dios les hablaba Versículo 5 dice Y llegados a Salamina Dice anunciaban la palabra de Dios Aquí está algo importante Ellos no se desviaron Ellos El Espíritu Santo los llamó Y los envió a predicar Los envió a predicar Y cuando ellos salieron No perdieron el enfoque Ellos no fueron allá A hablar cuestiones políticas O hablarle problemas sociales No, no, no Ellos se fueron Y anunciaban la palabra de Dios Nosotros hemos sido llamados A anunciar la palabra de Dios No tenemos que anunciar otra cosa Se nos llamó a anunciar La palabra de Dios La Biblia dice Que hemos sido llamados A anunciar las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Hemos sido llamados A predicar la palabra de Dios Pablo y Bernabé Dice la Biblia Que anunciaban la palabra de Dios En la sinagoga de los judíos Ellos anunciaban Predicaban la palabra de Dios Uno tiene que predicar la palabra La palabra es viva y eficaz La palabra tiene poder Hay que soltar la palabra El Salmo dice Y envió la palabra y le sanó Uno suelta la palabra Y la palabra obra los milagros Dice el libro de los hechos En otro pasaje Que el número de los discípulos Se multiplicaba Cuando crecía La palabra del Señor Cada vez que crece la palabra El número de los discípulos Se multiplica Cada vez que hablas la palabra Suceden los milagros Tú tienes que hablar la palabra Esta gente Anunciaba la palabra de Dios Tú tienes que hablar La palabra del Señor Hay gente que pierde el tiempo Hablando otras cosas Hablando tonterías Hablando problemas Hablando de las noticias negativas Cuando debía estar anunciando La palabra del Señor El libro de los hebreos Dice que la palabra de Dios Es viva y eficaz Es viva y eficaz Cuando nosotros predicamos La gente se va a convertir Algo va a suceder Se está sembrando La semilla de la palabra del Señor Tú tienes que anunciar la palabra Aunque al momento Uno no vea resultados Aunque al momento Uno parece que no está pasando nada Yo recuerdo Cuando fuimos a Bolivia Que fuimos a Bolivia En los primeros días Yo veía como que Con mis ojos físicos Parecía que no estaba pasando nada Que no estaba sucediendo nada Y recuerdo que cuando estábamos Allí donde estábamos operados El Espíritu Santo Me ministró En un versículo Que está en la iglesia Y este versículo dice Dice Así como tú no sabes Hacia dónde va el viento Y así como Ignoras Cómo crecen los huesos En la mujer Encinta Así tú ignoras La obra de Dios Cuando yo leí ese versículo Me vino la revelación De Dios Y dije Señor Agarré ese versículo Pues que vine de Bolivia Lo pegué a la cartelera Lo tengo en la cartelera El versículo Y debajo escribí Algo que dice Dios está obrando En las cosas Que no puedo ver Con mis ojos Hermano Porque Cómo ve uno Cómo crecen los huesos Del niño y la mujer Encinta Eso no se ve Hacia dónde va el viento Y esto y aquello Eso no se ve Pero Dios dice Que así como no vemos Esas cosas Con los ojos físicos Así Dios está obrando En las cosas Que nosotros no vemos Con nuestros ojos físicos Pero con los ojos espirituales Podemos verlo Porque nosotros tenemos Un tercer ojo Que es el ojo espiritual El primer ojo Es el ojo físico Unos tienen grandes Otros tienen chiquiticos Como los míos Que casi no se ven Ese es el primer ojo Pero el segundo ojo Es el ojo del intelecto Abriendo los ojos Del entendimiento Y el tercer ojo Es el ojo espiritual Cuando Pablo decía Por fe andamos Y no por vista Es que la fe Es un ojo espiritual Cuando dice No mirando las cosas Que se ven Sino las que no se ven Como No mirando las cosas Que se ven Con los ojos físicos Sino las que no se ven Con los ojos físicos Pero se ven Con los ojos espirituales O lo que dice Hebreo La convicción De lo que no Se ve Se ve Con los ojos físicos Entonces Uno tiene que hablar La palabra Quizá usted hizo la campaña Y parece que no está pasando nada Algo está sucediendo La palabra No vuelve vacía Sino que es prosperada En aquello que ha sido enviada Entonces Dios está obrando Y le dejo esa frase Dios está obrando En las cosas Que tú no puedes ver Con tus ojos Hermano Henry Lo que tú no puedes ver Con tus ojos físicos En la iglesia Dios está obrando El Espíritu Santo Está trabajando Eso dijo Mi padre trabaja Y yo trabajo Y el Espíritu Santo Trabaja Dios está trabajando Lo que hay Es que hablar La palabra El versículo dice Tenían también a Juan De ayudante Tenían también A Juan De ayudante Juan Marco Era el ayudante Aquí hay una enseñanza Muy linda Es que Y lo hemos aprendido De la obra Luz del mundo Nunca andamos solos Siempre andamos acompañados Yo en este viaje Bueno No necesitaban camarógrafos No necesitaban ninguno De los muchachos Pero me traje a alguien Para que me ayudara Entonces a manejar Porque los siervos de Dios No podemos andar solos Siempre tenemos que cargar Un ayudante Alguien que nos ayude Y uno tiene que Dejarse ayudar Esa broma De que a la gente Le gusta andar solo Si la Biblia dice Hay del solo Dice la Biblia Hay del solo Hay del solo Uno tiene que andar Acompañado Siempre de alguien De alguien Es mejor Dos Que uno Y aquí dice Que Juan Marco Era el ayudante El problema De mucha gente Que no se deja ayudar Hay gente Que no se deja ayudar Pablo y Bernabé Se dejaban ayudar Cargaban un ayudante Dice El versículo 6 Y habiendo atravesado Toda la isla Hasta Pafos Hallaron A cierto mago Falso profeta Judío Llamado Bar Jesús Mi hermano Los falsos profetas Siempre han existido Los falsos profetas Siempre hay Desde el antiguo Testamento Uno ve Desde el antiguo Testamento Hasta el nuevo Testamento Y hasta ahora Siempre hay Falsos profetas Gente Que es falsa Como se descubre Un falso profeta Como lo descubrimos Muy sencillo A veces la gente Dice no Por la palabra Si la palabra Que dice Se cumple Es un verdadero profeta No La Biblia No dice eso Hay gente Hermano Que va a adivinar Cosas Y la va a pegar Y no son profetas De Dios La Biblia nos dice Por su fruto Los conoceréis No hay que mirar Solamente lo que El profetizó Hay que ver Cómo está su hogar Cómo está su familia Cómo trata Sus hijos Cómo trata Su familia Cómo es su conducta En el sector Donde vive El testimonio Por su fruto Los conoceréis Dice que había Un falso profeta Me llama mucho La atención Que los falsos profetas Siempre tratan Es de apartarnos De la fe O de apartarnos Del llamado De lo que Dios Está hablando Me llama mucho La atención En el libro de Jeremías Capítulo 29 Que el Señor Está mandando algo Al pueblo de Israel Allá en Babilonia Ellos están en Babilonia Y el Señor Le dice en Jeremías 29 Escuche esto Porque esto pasó Un tiempo atrás Y puede volver a pasar Jeremías 29 4 dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel A todos A todos los De la cautividad Que hice Transportar De Jerusalén A Babilonia Mira lo que el Señor Le está diciendo Dios le está hablando Le dice 1. Edifiquen casa 2. Habítenla 3. Plantar huertos 4. Coman del fruto De ellos 5. Cazados Cásense Luego dice Engendrá hijos Tengan hijos No se casen solamente Tengan hijos también Tengan hijas Dan mujeres A vuestros hijos también Mándelos a casarse también Después que estén grandes Dan marido A vuestras hijas Para que tengan hijos E hijas Multiplicados ahí Y no os disminuyáis Ahí ¿Dónde es ahí? En Babilonia En Babilonia Versículo 7 dice Procurad la paz De la ciudad A la cual os hice Transportar ¿Quiénes son los Encargados de la paz? Nosotros La iglesia El pueblo de Dios Procuren la paz De la ciudad Procuren la paz De la ciudad A la cual os hice Transportar Si tú no eres De Venezuela Pero estás aquí En Venezuela Procura la paz De Venezuela Si tú eres Venezolano Pero estás en otra ciudad O en otro país Perdón Procura la paz De ese país Donde estás O de la ciudad Donde estás Dice Y rogá por ella Jehová Nosotros estamos El deber de rogar A Dios Por la paz Porque en su paz En la paz De la ciudad Nosotros tendremos Paz Nosotros tenemos paz Si la ciudad Está en paz El país Está en paz Nosotros también Tenemos paz Amén Paz Ahora ¿Por qué leo esto? Porque aquí dice Versículo 8 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel No os engañen Vuestros profetas Que están entre vosotros Y que era lo que Los profetas decían Que no edificaran casa Que no plantaran viña Que no trabajaran Que no se casaran Algo como Tiempo atrás ¿Verdad? Ya Cristo viene ¿Para qué te vas a casar? Ya Cristo viene ¿Para qué vas a estar pariendo? Ya Cristo viene ¿Para qué vas a trabajar Todo el mundo De baguio en la casa Nadie va a trabajar? Y entonces Aquí Dios Más bien lo está mandando A que tengan casa No es malo tener casa A que tengan hijos A que tengan hijas A que los hijos Se casen A que trabajen A que tengan viña Ni trabajen Y el Señor dice allí Al final Y procuren la paz Donde están Hermano Muchas veces Nosotros pensamos Que para irnos con el Señor Tenemos que dejarle Trabajar materialmente ¿Quién dijo eso? Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Y ahora que van a tener Dos días libres Pues mejor Dos días libres Según la nueva ley Entonces Pero mire que el versículo 8 Dice No se engañen Vuestros profetas Que están entre vosotros Ni vuestros adivinos ¿Dónde están los profetas? Entre vosotros En el pueblo ¿Dónde están los falsos profetas? Entre el pueblo Los falsos profetas Siempre hay Falsos profetas Y digan por internet Por internet Yo mismo se ponen el nombre Profeta tal Suben el video Profeta tal Profetizual Ellos mismos montan su broma allí Y siempre están profetizando Desastre Sangre Dolor Tragedia Desgracia Eso es lo que tienen estos profetas En el tiempo de Jeremia Y entonces Jeremia De otra palabra Tiempo de plantar viña De tener casa De tener Bendiciones Y esa es la misma palabra Que estamos soltando ahora Lo que pasa es que el enemigo Siempre trata de apartarnos De la fe Dice aquí Falso profeta Volvemos a hecho Falso profeta judío Llamado Val Jesús Los falsos profetas Están metidos Entre nosotros Y no se van por la palabra Se van por lo que ellos creen Es más Cuando habla Dice a mi no me importa Quien sea A mi no me importa Quien le caiga Esto me lo dijo Dios Y Dios no les ha dicho nada Dice el pasaje No les ha dicho nada Y siempre va a encontrar Lo que Dios está hablando Dios quiere que trabajemos Dios quiere que usted Tenga su casa Dios quiere que usted Este parante Eso es lo que dice ahí La Biblia Eso es lo que dice el Señor Eso es lo que dice la Biblia Versículo Aquí el versículo 6 Dice acá El versículo 7 Perdón Dice que estaba con el procónsul Sergio Sergio Paulo Un tipo Importante Un tipo Relevante Este hombre Este Este procónsul Un hombre que está En el gobierno Un hombre importante Ahora Aquí algo muy Muy bueno Es que a veces Cuando predicamos Campaña Antes y todavía Hay gente que dice No El evangelio El evangelio Es para Para los viejos Para aquel que ya no puede Tomar licor Que no puede fiestar No puede bailar la lambada Aquel que ya no puede No mi hermano El evangelio no es para los viejos solamente O los viejos vienen y dicen No El evangelio es para los jóvenes Uno que está viejo Para que va a ser evangélico Tampoco Entonces hay otros que creen El evangelio es para los Los pobres Los de los barrios Si El evangelio es anunciado Principalmente a los pobres Dice la Biblia Pero no solamente Para los pobres La Biblia dice Que el evangelio Es para todo aquel que cree Todo aquel que cree Me llama mucho la atención Que siendo este Un tipo relevante Un tipo de De renombre Un tipo importante Este hombre Deseaba oír Oír la palabra de Dios Tenía hambre De la palabra del Señor Que bueno Que venga un hambre De la palabra de Dios A nuestro gobernante A la gente A los profesionales Porque a veces La gente Porque es profesional O porque tiene dinero No quiere nada Con el Señor Pero este hombre Deseaba Deseaba Oír La palabra de Dios Deseaba Deseaba escuchar La palabra Que bueno Es desear La palabra de Dios La Biblia dice Que desiemos la palabra Es más A los creyentes Se le dice Desea como niño Recién nacido La leche espiritual La palabra de Dios No adulterada Dice la Biblia Este hombre Sergio Paulo Quería escuchar El mensaje Pero dice aquí Este El versículo 8 Pero le resistía El imas El mago El falso profeta Pues así se traduce Su nombre Procurando Apartar La fe Procurando Apartar De la fe Al procónsul Sabe que uno De los trabajos Del diablo No es robarnos Las bendiciones Uno de los trabajos Del diablo Es apartarnos De la fe Que va a hacer Diablo Con bendiciones Él no está robando Bendiciones Él lo que quiere Es apartarnos De la fe Para que no recibas Las bendiciones Del Señor Él busca apartarnos De la fe Pablo mismo Escribe en sus cartas Que algunos Navegaron De la fe Que algunos Se extraviaron De la fe Hay una fe Que se extravía Hay una fe Que navega Pero aquí Este hombre Este hombre Este falso profeta Quería que Sergio Paulo Apartarlo De la fe El diablo Siempre trabaja Para apartarte De la fe Él quiere Que dejes La fe Del evangelio Que dejes La fe Del Señor Él quiere Destruir tu fe Por eso que Jesús Le dijo a Simón Pedro Simón Simón El diablo Te ha pedido Para zarandearte Pero yo he rogado A Dios ¿Para qué? Para que tu fe No falte No falte Hermano No falte Dice una versión En otra versión Dice no falte No falle Para que tu fe No falte Puede Puede faltar La harina Puede faltar El aceite Puede faltar El papel sanitario Puede faltar La crema dental Pero que no falte Tu fe Que no falte Tu fe Porque cuando Tú tienes la fe Lo vas a tener Todo Cuando tú tienes fe Lo vas a recibir Todo Porque la fe Es creer Para que cree Todo es posible Por eso Por eso es que Este falso profeta Él estaba procurando Apartar a Sergio Paulo Apartarlo De la fe El diablo Busca apartarnos De la fe Él busca A robar Robar tu fe O sea Apartarte De la fe Jesús Es uno de una clave Jesús dice He rogado a Dios Para que tu fe No falte De ahí yo aprendo De que la oración Me ayuda A que la fe Se mantenga Lo que es la oración Y lo que es Oír la palabra Cuando dice Que buscaba apartarlo Es que buscaba Entretenerlo Para que no escuchara La palabra de Dios Tengan mucho cuidado Aquellos que en los cultos Cuando se está predicando Les pega ganas De ir al baño El muchacho Comienza a llorar Esto Aquello Siempre hay una cosa Y se recuerda De esto Que tengo que buscar Esto en el carro Allá Y aquí El diablo busca Porque cuando se da Un mensaje De la palabra del Señor En ese mensaje Hay una palabra Que es especialmente Para ti Hay una palabra Que va a cambiar Tu vida Hay algo que va a llegar A tu espíritu Hay algo que te va a sacudir Hay algo que te va a mover Entonces el diablo No quiere que tu recibas Ese mensaje Y por eso busca apartarte Este falso profeta Buscaba apartar A Sergio Pablo Lo estaba entreteniendo Estaba ahí echando bromas Gente que siempre está Por eso cuando Cuando se predica Cuando se predica Es importante Que le digas Al que está a tu lado Yo siempre allá En la iglesia Le digo que le diga Le diga Es un privilegio Estar sentado a tu lado Pero no me moleste Mientras están predicando ¿Por qué? Porque cuando estás predicando No te deben estar molestando Tú necesitas escuchar La palabra del Señor Y aquí Llegamos al versículo 9 Entonces Saulo Que también es Pablo Aquí está esto Muy importante Porque hay gente Que discute No que Saulo Yo una vez Un tipo en un pueblo No, no Que Saulo era uno Y Pablo era otro No Aquí está clarito Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo No dice que estaba lleno de rabia No señor No dice que estaba lleno de odio Jamás No dice que estaba Que estaba con la atención alta No, no, no No dice que tenía la azúcar alta Mucho menos No Dice lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos ¿En quién sería? ¿A quién estaría mirando Pablo? ¿A quién le puso los ojos hermano Henry? Seguro que fue Como aquí dice la escritura A Bar Jesús El Imás Que traducido es su nombre Y comenzamos pues con el versículo 10 Hasta el 12 Que es el que me corresponde Y quiero que prestemos mucha atención Porque Satanás pues es experto En oponerse A todo lo que significa Que uno conozca al Señor Y que vayamos con mucho cuidado Porque siempre Nuestro Maestro Nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó a nosotros A amar a nuestros enemigos Quien te dé por una mejilla Colócale la otra Quien te obligue a llevar una milla Anda con el do El que te quiera quitar la capa Pues dale también el sombrero De tal manera Que aquí vamos a vivir Una experiencia Que aparece dos veces En la iglesia del primer siglo Como el Espíritu Santo Actúa Para que entendamos De una vez por todas Que el Espíritu Santo Es Dios Cristo lo dijo Que todo pecado O blasfemia Que el hombre cometa Le será perdonado Menos Contra el Espíritu Santo Pero también Vaya poniendo cuidado Que para que vaya tejiendo Como cual hombre araña Pues la La telaraña Que nos va a dar La salud Sobre este texto Jesús dijo Que aquella persona Que sirve de tropiezo Que sirve de tropiezo Para que alguien Conozca al Señor Que si por nuestra manera De actuar Somos de piedra de tropieza Más valdría A aquella persona Colocarse una rueda De molino En el cuello Y tirarse A la profundidad De la mar Hay un gran peligro Pero un peligro Grande Que hay que tener Mucho cuidado Cuando usted Es alguien Que estorba La obra de Dios Cuando usted Se opone A lo que se llama Dios Cuando usted Se opone A este Santo Evangelio No en vano Éxodo 14 14 dice Jehová peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Somos la niña De los ojos Del Señor Por eso Usted sea gobernante Sea padre de familia Usted sea junta comunal Usted debe estar Muy pendiente A esta enseñanza Porque a veces Porque tienen un cargo Porque tienen un título Son gobernantes Y no profesan La fe suya Quizás es usted Un cristiano Llamado católico O de otra O de otra denominación Y entonces usted Estorba El trabajo de Dios Porque la historia Está planteada Este procónsul Aunque era un varón Prudente Fiesta donde llega La prudencia Pero sin embargo Con toda la prudencia Que tenía Tenía a un brujo Y eso es lo que Generalmente Los gobernantes Y los comerciantes Usan Cualquier persona Que va a hacer Un negocio Lo primero que anda Buscando Que es bueno Para su negocio Si sígueme Los pasos Que sí persígueme Que sí el moco Del gorila Que se Empiezan a echarle Todas las A las cosas Del negocio Hay otros Que sí creen En el Señor Y llaman al pastor Para que el pastor Le eche la bendición Compran un carro Y salen corriendo Para allá Y entonces le dicen Póngale el zapatico Del niño Cuando nació Póngale esto Y entra la gente Protegido A su manera Y no han Con toda la prudencia Creen que están Protegidos Y eso es lo que Pasaba con Sergio Pablo Gran hombre Inteligente Pero estaba Engañado Pero gloria a Dios Que cuando el evangelio Llega El evangelio Es la luz El apóstol Pablo Fue llamado Para llevar La luz A las tinieblas Y desatar A los que estaban En oscuridad Y algo importante Que lo acaba De afirmar La palabra Pablo Saulo Estaba lleno Del Espíritu Santo Y oiga bien Lo que sucedía Con este hombre Dice Este hombre Llamado Barjesú O el imá Era judío Imagínense Un judío Hijo del diablo Que barbaridad Le dijo Versículo 10 Capítulo 13 Le dijo Oh lleno De todo engaño Vea toda la descripción Lo van a llamar Hijo del diablo Pero vea lo que tiene Lleno de todo engaño Si usted está lleno De mucho engaño Usted está peligrando Porque los mentirosos Su papá Se llama diablo Porque el diablo Es el padre De todos los mentirosos Porque el ha mentido Desde el principio Ha engañado Dijo que era serpiente Y no era serpiente Dijo Dios dijo Y Dios no había dicho Lo que el dijo De tal manera Que si es Usted una persona Llena de todo engaño A cuanta chica Usted no engaña Como engaña usted Como bodeguero A la persona Cuando usted llega Y pone el peso Y lo ha arreglado Para que en vez De ser un kilo Sean 900 gramos A todo el mundo Está engañando Con 100 gramos Cuantos kilos Vende usted en el día Y está engañando A todo el mundo Con su cara Si usted está lleno De engaño Miren lo que va a pasar Lleno de todo engaño Y de toda maldad Estas son las descripciones De una persona Lleno de toda maldad No había en él Nada bueno Lleno de maldad Si caminaba Maldecía Si se paraba En la mañana Lleno Ese no sabía Lo que era Hacer algo bueno Dice Ajá Tercero Hijo del diablo A nadie le gusta Que le digan Hijo del diablo A nadie le gusta Colocarle a su hijo Judas No 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 Le llaman Jesús Lo llaman San Pedro Le llaman Si su hija María Si es un hijo Lo llaman San Alí Oye Usted quiere pura gente De renombre Pero aquí dice Que este Este brujo Si usted se pone A engañar a la gente Y le dice Vengan para acá Que le voy a hacer Un trabajito Que yo trabajo Con magia blanca Magia blanca Yo le echo La vela rosada La vela Y usted dice Que trabaja con Dios Y con Jesucristo Y todos los santos Usted está lleno de engaño Debe de continuar En esta enseñanza Hijo del diablo Enemigo De toda justicia Ahora viene Hemos nombrado cuatro Pero ahora viene Vamos a anexarle una Para que lo Terminemos de De describir No cesarás De trastornar Los caminos Rectos Del Señor En la Biblia No aparecen Escritas Todas las cosas Significa Que cuando el Espíritu Santo Le habla A aquel hombre Al espíritu De engaño Que hay en aquel hombre En el espíritu De maldad Que hay en aquel hombre En el espíritu De oscuridad Que hay en aquel hombre Lo había hecho Consecutivamente No de la noche A la mañana El procón Quería oír La palabra de Dios Y el le decía No, no le conviene No le conviene Escuchar al predicador Apague, mande Hacer una carta Para que no venga El Evangelio Eso lo trastornan A usted Y un tabaco No lo oiga No lo oiga Porque ellos saben Que cuando la campaña De Dios Llega a un barrio No le bajan Los espíritus Porque llegó La luz De Jesucristo A aquel lugar Y procuraba Este Sergio Acercarse al Señor Pero este hombre Impedía De que este Oyera la palabra Del Señor ¿Cuántas personas Me están oyendo En esta mañana Y trastornan El trabajo De una persona Que se entrega Al Señor ¿Cuántos padres De familia O esposos Le están prohibiendo A su esposa Que vaya a la iglesia Le dice No me gusta Que tú estés En esos matutinos Yo no me gusta Esos matutinos Porque es una gritaera Yeje Yeje A mí no me gusta Que tú salgas Por la televisión A mí no me gusta Eso No me gusta No me gusta No quiero Que vaya más Para el culto Nos vamos A divorciar Te voy a Y cuántas veces No lo amenaza Y aquella hermanita Allí asustada Cuántas veces Usted amenaza A sus hijos Cuántas veces No amenaza Usted como junta comunal Cuando llega Una campaña Que vienen a cambiar A la sociedad Llevando un mensaje De esperanza No yo soy De la junta comunal Tienen que Que yo les dé permiso Y a mí no me gusta Eso No señor Hermano Usted está trastornando Los caminos De nuestro señor Y salvador Jesucristo Las cosas No se quedan allí Nuestro Dios Nos ama El Espíritu Jesucristo también Pero el Espíritu Santo Está actuando En este pleno Siglo 21 Quizás usted No va a morir Como le va a suceder Lo que le va a suceder A este hombre Pero hay muchos Que han desaparecido Hay muchos gobernadores Hay muchos alcaldes Hay muchos concejales Que son enemigos De la obra de Dios Y desaparecen 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 Nunca más sabemos Nada de ello Como le va a suceder A este hombre Por estar Interfiriendo En la obra Del señor No podemos Ser tropiezos Inclusive Dentro de nuestra Organización Lo hablaba muy bien Nuestro hermano Acerca de los profetas Que hablan Una cosa Que no es cierta Y entonces Están interfiriendo Para que la bendición De Dios Corra Como el profeta Viejo Que se metió Con el profeta nuevo Bueno Ya hablaremos Otro día de eso Y oiga bien Lo que le dijo Lo que le dijo Saulo de Tarso Ahora Pablo Lo que El Espíritu Santo Le pone En los labios Le dice Ahora pues Aquí está lo bueno Ahora pues He aquí La mano Del señor Contra ti Hay que ver Que el señor Tiene un buen puño Pero oiga Quiero que preste atención Dice lo que dice Será ciego Y no verás El sol Por algún tiempo ¿Sabe cuál fue La experiencia De Saulo? Saulo Sabía lo que era Un manazo De Dios Porque Saulo Iba en su cabalgadura Camino a Damasco Y desde arriba Bajó el puñetazo De Dios Lo enrolló En el suelo Lo revolcó Oyó la voz Que le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Y cuando Saulo Se levantó Estaba ciego Él sabía Cuál era su experiencia Saulo se sentía Allí En la unción Del Espíritu Que lo que actúa En él También podía actuar En este hombre La escritura No habla Del al final De este bar Jesús Pero lo que si sabemos Es que la palabra Dicha por el Espíritu Santo Y en esto Hay que tener Mucho cuidado Porque Dios Es soberano Dios está Para obrar justicia Dios está Pasando Su espada Por sobre todas Las personas Que interrumpen La obra del Señor En este tiempo En ese tiempo Era este hombre Que impedía Que se predicara La palabra Y oiga bien Serás La mano del Señor Está contra ti Y serás ciego Y no verás El sol Por algún tiempo E inmediatamente Bendito sea el Señor Inmediatamente Cayeron sobre La oscuridad Y tiniebla Y andando Alrededor Buscaba Quien le condujese De la mano Ahí no tenía Quien le ayudase Porque la mano Del Señor Estaba Contra aquel hombre Y quedó ciego Por estar Metiéndose Con la obra Del Señor Cuantas personas Recuerdo Mi juventud Que tiempo Es aquello Me trae nostalgia Pero eran tiempo Muchos muchachos Agarraban a nuestro hermano Puerta pedrada Se burlaban Los carnavales Hacían desastre Vaya a buscarles ahora No se consiguen Todos han desaparecido No murieron inmediatamente Pero el juicio de Dios Estaba sobre ellos Y hoy vemos A nuestro hermano Puerta Como cualquier otro muchacho Porque es que Dios Sabe librar A los que verdaderamente Creemos En su palabra Allí le dijo Quedará en oscuridad Y entonces Oiga El procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó maravillado De la doctrina Del Señor Muerto el pollo Se acabó el brollo Muerto el perro Con rabia Se acabó la rabia Y viene La bendición Del Señor Pero no debe ser así Por lo tanto El consejo de Dios El Espíritu Santo Está hablando a través De este canal A través de esta emisora No importa en que parte Del mundo No importa el cargo Que usted tenga No importa lo que usted Este haciendo Vamos a permitir Que el Evangelio Corra Que el Evangelio Corra Que la palabra de Dios Corra Que es la que trae Salvación Marido Deja a tu esposa Cuando tu esposa Llegue hoy Di esposa mía Te hace falta Un velo rojo Te lo voy a regalar Porque yo quiero Que tu vayas A la iglesia Yo quiero que tu vayas A la iglesia Esposa mía Yo no quiero meterme Más nunca contigo Para que tu vayas A la iglesia Te voy a mandar Una ofrenda Para los hermanos allá Porque no vaya a ser Que No estoy anunciándole mal Pero esto Es para que usted aprenda Su negocio Comience a fallar Su físico Porque Dios Está mirando Todo lo que el hombre Hace Eres hijo de Dios O eres hijo de Satanás No cometa usted Esa equivocación Y venga Jesucristo Que el le quiere Perdonar Le quiere bendecir Y las cosas Cambiarán para usted En el día de mañana Nosotros nos gozamos Nos alegramos De que Dios Haya actuado De esa manera Dios lo puede hacer Aunque amemos A nuestros enemigos Pero Dios Pelea por nosotros Dios le bendiga Y guarde ese consejo En su corazón Salga corriendo Junta comunal Alcalde Dígale donde Quieren un templo Vaya hágalo Y Dios le va a bendecir Amén Muchas gracias hermanos Henry Que Dios te bendiga ¿Cómo está el cielito? Muy bien Muy bien Vamos cielito Vamos a levantar Nuestras manos Vamos a darle De la gloria a Dios De la gloria a Dios 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 Te felicito Por primera vez Lo he logrado Como diez veces Nunca había gritado Lo hace muy bien Toda la gloria Es para el Señor Seguimos en estos gloriosos Matutinos Muy buena la palabra Me gustó mucho Eso que decía El hermano Henry Verdad que la gente Siempre quieren Tener un brujo Ahí al lado De ellos Una broma Las cosas raras Que hay en la casa Hermanos Hay que buscar al Señor Hay que sacar El diablo de la casa Hay que sacar Los demonios La brujería Toda esa broma La santería Hay que invitar Al Señor A nuestras casas A nuestras oficinas Dios es Dios Dios es un Dios Bueno y maravilloso Y es de engaño Hermano Alí Porque tú sabes Que dicen Que es el gran poder De Dios El gran Se llama casi igual Que Jesús Bar Jesús Bar Jesús El diablo Siempre quiere imitar Las cosas del Señor Y quiere parecerse Pero no Él es un mentiroso Que el Señor Lo reprende El Señor Lo reprende Él es un embustero Y tenemos que agarrarnos Del Señor Tenemos que agarrarnos De Dios Así que usted No esté buscando brujos Hay muchos pastores Aquí hay Aquí hay un montón De pastores En esta ciudad Busque a los pastores Para que oren Yo he pastoreado En un campo Quiero compartir Este testimonio Pastoreado En un campo Por allá de Lara Una central Una central grande Señor Hay una central grande Y entonces La gente Sembraba Pimentón Y buscaban A un brujo Y nada Que servían Las cosechas Entonces Uno me escuchó Predicando Me invitó A orar Por la siembra Y comencé A orar Por la siembra Que Dios Comenzó A bendecir Que entonces Entonces El brujo Tuvo que irse Es más Hubo un hombre Hubo un hombre Que me dijo Ora Si me va bien En esta siembra Si me va bien Y se da bueno Los pimentones Y lo vendo bien Yo te regalo Una moto Yo caminaba Una hora Para ir a hacer servicio En ese lugar Un caminito De cabra Que había Natuna Y los pájaros A medianoche Que yo pensaba Que eran espantos Que salían Entonces Oré El hombre Unos pimentones Grandototes Los vendió Bien caros Me fue bien Y el hombre Me ofreció la moto Cuando yo fui a buscar La moto Yamaha Resulta que no me dio La Yamaha 120 Sino que me dio Una motico Vieja Otra que tenía Que llamaban Suzuki Pero Una Suzuki De las malas La tuya es gratis Si Ahorita hay otras Otras marcas Entonces Resulta Que a los días La persona Que Me regaló la moto Me cuenta Porque entonces La otra moto Que él tenía La Yamaha Que me había ofrecido Se la dio a otro Se la dio a otro Que trabajaba con él La otra persona Tuvo un accidente Con la moto Perdió la pierna Quedó metido En unas morochas De una 350 Y entonces Aquel agricultor Me cuenta Y me dice Dios castiga Me dice él Yo te iba a regalar Esa moto Fue la que yo te ofrecí Pero fulano Me dijo Para que le va De esa moto Ese evangélico Eso es lo que va De mujeres por ahí Eso es lo que anda Por ahí Enamorando mujeres Y me dio una motico Vieja Que sonaba mucho Cuando yo le iba a prender Yo la rodaba Apagada en el cerro Para prenderla allá abajo Para no despertar A los vecinos Pero con esa Prediqué bastante Pero Todo aquel Que de tropiezo Hermano De tropiezo Le suceden desgracias Tragedias Porque siempre Están estorbando La obra del Señor Así que Que no sea tropiezo Conviértase en una bendición Apoya la obra de Dios Y ya hace una campaña Ofrézcase a bajar la luz A ayudar con los jombillos A guardar el sonido A sacar la tarima Sea de bendición Bien Seguimos adelante Hermano Pastor Leví García Aquí seguimos Y estamos en una gran bendición Porque la gran bendición Está aquí En los matutinos Y estamos contentos El cielito Está contento Amén Y estamos seguros Que el cielote También está contento Y recuérdese Que de aquí Es que está saliendo La palabra de Dios Para todo el mundo Donde no llegan los aviones Pero está saliendo La palabra de Dios Que es más importante Así es que nosotros Vamos a seguir En el nombre del Señor Jesucristo Fíjense que la escritura Es bien clara La escritura Es bien clara Dice la palabra Habiendo zarpado De pavos Pablo Y sus compañeros Arribaron a Perge De Panfilia Pero Juan Apartándose de ellos Volvió a Jerusalén Ellos pasando de Perge Llegaron a Antioquía De Pisidia Y entraron en la sinagoga Un día de reposo Y se sentaron Después de la lectura De la ley De los profetas Y los principales De la sinagoga Mandaron a decirle Barones hermanos Si tenéis alguna palabra De exhortación Para el pueblo Habla Así es que estamos Tan claros En el nombre Del Señor Jesucristo Aquí nos sentimos Contentos Porque Dios Viene dándonos La bendición Y nos la va a seguir Dando Fíjense que Tenemos a un Pablo Ya que Nos trae El hermano Henry Y el hermano Aliure Confrontando A un brujo Para mostrar Que el poder De Dios Es más grande Y es por eso Que la iglesia De Dios Se extiende Hoy Y se extenderá Siempre Porque el Dios Que nosotros tenemos Es un Dios Mucho Mucho Más Grande El diablo Está vencido La Biblia dice Mayor es el que Está en vosotros Que el que está En el mundo Usted no tiene Por qué andar Con miedo Usted no tiene Por qué Preocuparse Si está pasando Por una prueba Evangélico Que es eso Que está pasando Con usted Que de pronto Usted que es creyente Y de pronto dice Será que me echaron Una brujería Yo quiero decirte En esta mañana Que para un creyente Verdadero No hay brujería Que le caiga Puede venir Lo que venga Puede venir Por cualquier lado Pero nada Te caerá Porque nosotros Estamos protegidos En la sangre De Jesucristo Y ese es el poder De la gloria Del Señor Amén Así que tenemos aquí Bien claro Y lo estamos probando Ya Como este hombre Quedó ciego Pero sigue diciendo Aquí hay otra cosa Que no se quedó allí Pablo ni Bernabé Se quedaron allí Fíjense que a mí Me llama mucho La atención esto Porque hay personas Que después Que hacen una campaña O predican Quieren quedarse Quizás un mes O dos meses Y allí Este a lo mejor Era un procónsul Como decía mi hermano Era un hombre Preparado Un procurador A lo mejor Y a lo mejor Él estaba esperando Que pudiese darle Algún dinero Este no Pablo ni Bernabé Se quedaron allí A estar buscando dinero Pablo siguió Caminando adelante ¿Por qué lo digo? Y habiendo salpado De pafos Pablo y sus compañeros Arribaron en pelge De panfilia O sea que siguieron Predicando el evangelio Para nosotros Que estamos predicando El evangelio Porque algunos piensan Eso están en el puro Matustino Y eso es de allí Eso es muy facilito Estar sentado allí Déjeme echarle un cuentecito Desde las 4 de la mañana Que estamos parados Hasta las 3 Hasta las 2 de la tarde Aquí en este sector No es facilito Pero luego Los que estamos en campaña Tenemos que ir a predicar campaña Óigase bien Los que están los pastores En su congregación Por eso felicitamos A los pastores Que vinieron hoy Porque no se quedaron El hermano Puerta no está El doctor Puerta no está Pero aquí está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y estamos nosotros Y estamos predicando Este evangelio ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? Salparon a dónde? A pafos Pablo y sus compañeros Arribaron a dónde? En panfilia O sea que llegaron A donde estaba qué? La necesidad Nosotros sabemos Que a través De este canal Luz TV Está llegando Dios A través de la radio A donde está la necesidad Usted a lo seguro Tiene una necesidad económica Otros tienen necesidad actual Unos tienen problemas En el hogar Otros tienen problemas En el trabajo Otros tienen problemas De salud Pero déjeme decirle Que la escritura No se puede equivocar La escritura dice Porque nada Hay imposible Para Dios Nada hay imposible Para Dios Pues hoy es el día Que Dios está llegando A donde usted está Y para qué Dios Está llegando A donde usted está Para resolver el problema El problema No se lo van a resolver Los brujos El problema Se lo va a resolver Dios No dechase al Dios No dechase al Dios Que está llegando hoy No quite el canal No quite la radio Allí El dial ¿Por qué? Porque es la palabra De Dios Que le está llegando Hoy es el día Que Dios quiere sanarle Hoy es el día Que Dios quiere bendecirle Y lo más importante Quiere entrar en tu corazón Y hacerte un hombre Nuevo Bendito sea el nombre Del Señor La escritura Sigue diciendo Fíjese para que tengamos La idea Pero Juan Apartándose de ello Volvió A Jerusalén Yo no sé si fue que Juan Marco Le tuvo miedo al brujo Pero no creo Que debió haberle tenido Miedo al brujo Porque vieron Como lo derrotó Otra cosa Puede ser que Juan Marco No andaba bien espiritualmente Probablemente Juan Marco No estaba ayunando No estaba orando Y entonces Los que no ayunan Los que no oran Los que no buscan de Dios Los que no se congregan De seguro tienen problemas Porque tienen una puerta abierta Para que el diablo Venga y se le mete Entonces Juan Marco A lo mejor Como sabía que estaba Yo estoy Esto no lo dice Dios No lo dice la Biblia Lo estoy diciendo yo Y estoy creyendo Que probablemente Puede ser así Porque los abandona Alguien que abandona El trabajo del Señor Cuando hay tanto trabajo Tiene que haber causas Y las causas Pudiesen ser El deseo de estar allá O porque está Descuidando Su vida espiritual Si usted quiere abandonar Fíjese y revícese No sea que usted Esté descuidando Su vida espiritual Yo quiero decirle Hoy que si las fuerzas Te faltan Dios te va a dar fuerza Porque Él dice En las Escrituras Que Él da fuerza Aún al que no tiene ninguna Dios te va a ayudar Tiene que seguir adelante Y esto no es falacia Nosotros estamos hablando Lo que también Estamos viviendo Bendito sea el nombre Del Señor Yo estoy tan seguro Que hoy es el día tuyo De volver a levantarte Juan Marco Se fue Y los abandonó Pablo no se puso A llorar Bernabé si como que Se puso triste Porque era familiar De Bernabé Era como sobrino De Bernabé Ahora resulta Que Pablo No se puso a llorar Y a mí me llama mucho La atención Porque el salmista Dijo Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Con todo Jehová Me recogerá ¿Quién te abandonó? Te vas a ir Porque te abandonó Tu esposa No Si te abandonó Tu esposa Revísate Porque te abandonó No sea que usted Esté fallando en algo Pero si la culpable Es ella Ella tendrá que pagar Su causa Y de seguro Dios le va a bendecir A usted Mejor De otra manera Será que a usted Lo están abandonando Algunas personas Que usted pensaban Que era muy importante Para usted Puede ser que Dios Le esté mostrando En esta mañana Que usted debe pensar Primeramente en Dios Y después en lo demás Dios es primero Y después puede ser El procónsul Después pueden ser Los que están en alto Cargo De los entes Gubernamentales O familiares La escritura Sigue diciendo Para que tengamos Una idea Ellos pasando A Perge Llegaron A Antioquía De Pisidia O sea que llegaron También Allí A donde A Antioquía Nosotros venimos Hablando De De esta palabra De esta ciudad Donde Pablo Ha venido llegando Y cuando se habla De Antioquía Yo quisiera Preguntarle a mi hermano Ali acá Porque tengo como una duda Y no lo puedo negar Porque termina diciendo Pisidia Pero yo creo Que es la misma Antioquía Donde comenzó La iglesia De los gentiles Es así mi hermano Ali O es otra Antioquía No estoy seguro Bueno De todos modos Lo que queremos saber Le puedo asegurar Que no es la misma Porque Antioquía Es la otra Es de Damasco Ok Entonces eso Lo digo Porque Lo único que yo sé Es que Pablo Estaba predicando Y yo no me he degrado Con esto Yo de verdad Que yo tengo que reconocer Porque históricamente Quizás En alguna cosa Nosotros no lo sabemos Todo Lo único que sé Que allí Allí Llegó Pablo A cualquier Antioquía Pero llegó Pablo Y que estaba Haciendo Pablo Pablo había dado Se había dado Para predicarle A quien A los gentiles Entonces Hoy Hoy Lo que llamamos Los gentiles Oiga bien Lo que somos Alcanzados Por Jesucristo De seguro Nos muestra En esta mañana Que fuimos Alcanzados Por gente Que se preocuparon A seguir Predicando el Evangelio Lo abandonó El sobrino Lo abandonó La mamá Lo abandonaron En la iglesia Pero él no se detuvo Y como él no se detuvo Hoy nosotros Estamos aquí Usted es el relevo Nosotros tampoco Vamos a abandonar Nosotros vamos A seguir adelante Porque el mismo Jesucristo Que tiene Pablo Lo tenemos nosotros Es el Dios de ayer El Dios de hoy Y el Dios de siempre Bendito sea su nombre Amén Y dice la escritura Para que tengamos una idea Y entraron en la sinagoga Un día de reposo Y se sentaron Estas eran personas Que sabían que Llegar a la palabra Llegar a donde estaba El lugar También le predicaban A quien A los judíos Porque no tenían miedo De predicarle a todos Es que la Biblia dice A todo el que creyere No podemos dejar a nadie Concluyo Con el 15 Y después de la lectura Y después de la lectura También tenemos el poder También tenemos el poder de Dios Y por eso estamos hablando Y está saliendo Por la televisora Está saliendo Por la radio Hablamos en los taxis Hablamos en la parada Hablamos en el barrio Y no dejaremos de hablar Porque Dios nos dijo Que predicáramos este evangelio Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Nos hizo gritar Nuestro hermano Levi Está prendido Lo conseguimos Prendido esta vez Hay un detallito Aquí en este versículo Que quiero compartirlo Muy importante Porque es una parte Donde A veces se ve Cierto desorden En algunos ministerios Y es que Pablo y Bernabé Ya sin Juan Marco Entran Llegan a esta sinagoga Ellos eran prudentes No salieron de salido A agarrar los libros Y a ponerse ellos a leer Esto es una enseñanza Muy importante A veces hay gente Que salía Así como Con un muchacho Ya del campo Que yo me recuerdo Que no lo ponían Metían en el equipo Pero no lo ponían a jugar Pero cuando estaba en la banca Cada rato comenzaba Yo se bateaba Yo se bateaba Se lo pusieran a batear Yo bateo Pablo y Bernabé No están diciendo Yo bateo Yo la tiro duro también Yo picho duro No, no, no Ellos fueron prudentes Están ahí sentados Los demás están leyendo Los profetas Ellos están escuchando Nosotros tenemos que aprender También a oír A escuchar a otros Y lo que me llama Mucho la atención Es que cuando Dios te envía Dios te abre las puertas A veces hay gente A su misión Y dice No, que Dios me mandó A su misión A que explique Una campaña Dios mío Pero yo te he invitado No, que Dios me mandó Dios me mandó Mire, cuando Dios manda a alguien Dios le abre las puertas Que viene Si Dios me dice a mí Que vaya a la misión Del hermano Henry El hermano Henry Cuando usted quiera El hermano Henry Me va a invitar Me va a invitar Fíjese que ellos están ahí Dios los envió Ellos están escuchando Pero después que terminan De leer los libros Ahí, los profetas El asunto Entonces les dicen ¿Tienen alguna palabra? Dios mismo le abre las puertas Esa gente que se va De un país a otro Diciéndonos que Dios me mandó Entonces allá llega Sin nadie a invitarlo Sin nadie, nada Así Y hermano A veces allá mismo En punto fijo Ahí me ha llegado gente De la frontera de Brasil De por allá De la frontera de Colombia Del otro lado No, que Dios me dio Que viniera para acá Que Dios me mandó Y Dios Pero Dios a mí No me dijo nada El Señor Mandó a Pedro A que Cornelio Pero antes de que Pedro Fuera que Cornelio El Señor le habló a Cornelio Para que lo mandara a buscar Cuando Dios te da una visión Lo que Dios te está diciendo Te lo confirma A través de otro Entonces Dios te abre la puerta Entonces hoy en día Vemos una cosa loca por ahí Que cualquiera sale Le dije hermano Henry Dios me mandó aquí Que yo tengo que predicar hoy Y ahí usted Si no me pone a predicar Señor bendito Si Dios te lo dijo Dios te va a abrir puertas Yo recuerdo En la última reunión de zona Estábamos ahorita El pastor Juan Van Dio una palabra bien buena Y estábamos ahí Cuando el hermano Juan Van Está dando la palabra El Espíritu Santo Me está ministrando Me está dando una palabra A mí también Confirmando lo que él está diciendo Me está revelando algo Y yo señor Tú quieres que yo hable esto Pues abre la puerta Y en eso dice Juan Van El pastor Alí Pase acá Pase lo que Dios le está dando Y yo Dilo que Dios me está dando Porque así es que trabaja el señor Yo no Juan Dios me está hablando No Yo dije señor Confírmame si de esta forma Dios Te dice algo Dios te abre la puerta Entonces hay gente Que es esa en lucha No que Dios me dio que fuera Y yo fui Y no me recibieron No 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 Dios en su momento Dios Y dice acá Que ellos le dijeron Tienen alguna palabra Por supuesto que la tenía Ellos nada más estaban esperando Que Dios abriera la puerta Y el señor Y el señor abrió la puerta Y soltaron la palabra Esto es bueno enseñarlo Porque esto trae un orden en la iglesia Dios es un Dios de orden Llegamos a los versículos 16 Versículos 16 y 17 y 18 Nuestro hermano pastor Argenis Argenis Cáceres Amén La palabra del señor El orden que Dios siempre ha establecido Según lo que se viene estudiando acá En la palabra Dios mueve a Bernabé Y a Pablo Juan Pablo y a Bernabé Los mueven Con un propósito Y ellos llegan a la sinadora Así como explicaba nuestro hermano Lee Y le dieron la oportunidad Se le abrió la puerta Y dice la Biblia Versículo 16 Entonces Pablo levantándose Dice que Echa señal De silencio con la mano Dijo a los varones Israelista Y los que teméis a Dios Oí Acá Pablo lo encontramos Haciendo una señal de silencio Diciéndole Diciéndole Varones Israelista Oí Ahora que iban a oír ellos La palabra De el señor Y es importante saber Que está escuchando usted Esta mañana Que está oyendo usted Esta mañana Dice El apóstol Le dice Varones Israelista Y los que teméis A Jehová Oí Y que importante Es que oigamos La palabra de Dios Ya se estaba Se está enseñando Lo que sucede Cuando oímos La palabra de Dios La fe se aumenta Cuando usted y yo Oímos la palabra de Dios Nos fortalecemos En el espíritu Y es lo que Hace el apóstol El apóstol Enseñado En una doctrina Teniendo doctrina Ve Que a lo mejor Hay un desorden En medio De la sinagoga Y hace una señal De silencio Y que importante Guardar silencio Mientras se está Predicando La palabra del señor Ya lo venía enseñando El pastor Ali Acerca De que el diablo Quiere apartarte De La palabra Porque Cuando tú y yo Oímos la palabra Nos fortalecemos Cuando tú y yo Oímos la palabra Entonces somos Intruidos Y ningún falso profeta Va a venirnos a engañar Y eso es lo que Queremos hacer En estos matutinos Es lo que estamos Haciendo En estos matutinos Para que todos Los televidentes Los radioescuchas El cielito Y todos los pastores Que estamos en este lugar Oigamos la palabra De Dios con atención Para que ningún Falso profeta Ningún falso maestro Nos venga A querer engañar Cuando usted y yo Oímos Entonces nos llenamos De conocimiento Y eso es lo que Está diciendo El apóstol Acá Pablo Haciendo una señal A todos Le dice Varones Los que teméis A Israel Los que teméis A Jehová Varones Israelista La historia Un gran ejemplo Acerca de esto Están haciendo penurias El Señor El Señor Te va a levantar Con manos poderosas Porque nada Hay imposible Para Dios Pero para concluir Y hablarles acerca De lo que sucedió En el pueblo de Israel Tenemos el versículo 18 Y dice Y por un tiempo Como de 40 años Lo soportó En el desierto Y notemos algo Muy importante Que dice Que lo soportó En el desierto Un pueblo de Israel Que salió Con manos poderosas De Egipto Pero que no obedeció Que se apartaba De los mandamientos Del Señor Y es por eso Que el Señor Lo soportó Ahora Dios quiere soportar O Dios está soportando Sería la palabra A una humanidad pecadora Porque le ama Dios dice Que ama al pecador Pero aborrece El pecado Ese mismo Dios De misericordia Que no consumió Al pueblo de Israel En el desierto Es el mismo Dios Que hoy Está extendiendo Su misericordia Dice Y por un tiempo Como de 40 años Lo soportó En el desierto Dios es grande Y misericordioso La Biblia dice Que Dios es amor Pero también es fuego Consumidor Quizás usted tiene Hoy 20 años 30 años No sé cuántos años Pueda tener usted En el pecado Hundido Caminando en contra De los principios De la palabra Caminando a espalda Del Señor El Señor lo ha soportado El Señor ha sido Compasivo con usted Pero no espere Para mañana Porque mañana Puede ser demasiado tarde Hoy el Señor Te ha dado la oportunidad Cada día Que amanece Su misericordia Son nuevas Porque Él está soportando Al hombre Y a la mujer Pero llegará el tiempo En que la iglesia Será arrebatada Llegará el tiempo Que se acabará Las oportunidades Hoy el Señor Te ha dado una oportunidad No la desperdicies Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Amén Muchas gracias Hermano Pastor Argenis Que Dios te bendiga Ese versículo 18 También nos da Un detallito Muy bueno Para nosotros Los pastores Los pastores De congregación Que a veces No soportamos Los ovejitos De la congregación No soporta A veces No nos queremos Ni soportar Nosotros mismos Los pastores Y aquí dice Que soportó Moisés Por 40 años 40 años Dios Lo soportó Moisés Lo soportó 40 años 40 años A veces nosotros Tenemos 5 años 10 años O a veces Tenemos apenas meses Ya no soportamos Es que no soporta Esa ovejita Señor Te la llevas O la mata O la mata O alguna broma No, no, no Aquí hay un ejemplo De paciencia El pastor Tenemos que aprender A soportar Soportar Aguantar Aguantar Resistir No te desanimas Echa pa'lante Que Dios Al que hace la obra Si aquí dice Dice Por un tiempo De 40 años Lo soportó En el desierto Esto es lo que Dios hizo Y también lo que hizo Moisés Porque ok Dios lo soportó De arriba Pero Moisés Lo soportó Aquí abajo Moisés Lo soportó Aquí abajo Entonces Ahí los obras De la congregación Ay hermano Ahí está la congregación Que ya no soporto Más esa gente No, no Dígame Los pastores Ancianos De la ciudad A soportar El anciano Dios mío Mientras que el ancianato No, siga soportando Esos pastores como Henry Como Levi Siga soportándolo Habla Bueno Seguimos adelante Y hablando Desde el anciano Pues le toca Al pastor Anciano Nuestro hermano David Ok Dice la escritura En el verso 19 Y versículo 20 Seguimos Seguimos con El recordatorio Que está haciendo El apóstol Pablo Acerca De la historia Del pueblo De Israel El verso 19 Dice Y habiendo Destruido Siete naciones En la tierra De Canaán Les dio En herencia Su territorio Este recordatorio Es importante Lo que está hablando El apóstol Pablo Porque Prácticamente Es la forma Que él utiliza Para poder Evangelizar A sus hermanos Introducirse En la historia Del pueblo De Israel Brevemente Pausadamente Le va hablando Hasta que llega El momento Donde Enfoca Lo que él En si quiere decir El señor Aquí Nos enseña A nosotros También La manera Como nosotros Tenemos que Pronunciar O proclamar El mensaje Del evangelio A veces Hay personas Que son difíciles De ganar Pero hay que Usar La inteligencia Que Dios Nos ha dado Para poderle Predicar A esas personas Que son difíciles De ganar Para el señor Es la forma Que utiliza El apóstol Pablo Trayendo Una Un recordatorio De todo lo que El pueblo De Israel Pasó Aquí dice Que Que el pueblo De Israel Derrotó Siete naciones Más poderosas Que ellos Entre esos Estaban El Eteo El Jergeseo El Amorreo El Cananeo El Pereceo El Ebeo Y el Jebuseo Esas eran las naciones Unas naciones Fuertes Difíciles Pero Dios Se las entregó En las manos Al pueblo De Israel Y eso es lo que Está enfocando El apóstol Pablo Y luego En el versículo Veinte Dice Después Como por Cuatrocientos Cincuenta Años Les dio Jueces Hasta el Profeta Samuel El Señor Tiene cuidado De sus hijos El Señor Tiene cuidado De su nación A pesar de Toda la serie De cosas De cosas Que pasaron Con los jueces Todo lo que Pasó Con el pueblo De Israel La manera Como ellos Se acercaban A Dios Se apartaban De Dios Hasta llegar Al profeta Samuel Entonces Aquí vemos El control Que el Señor Tiene De todas Las cosas Posiblemente Usted está pasando Por situaciones Difíciles Y usted Espera Que a lo mejor Las cosas Se resuelvan Como usted Piensa Pero no No se preocupe Dele lugar A Dios Que Dios Se encargue De tomar El control De su vida Si usted le da A Dios La oportunidad De ayudarlo Dios lo va a ayudar Pero déjese Ayudar por él Él tiene control De los tiempos Él tiene control De los años Él tiene control De todo Aún de De lo que va a ser Tu futuro Pero tienes que Tener confianza En él Depender de él Y el apóstol Pablo Está enfatizando Todo esto De manera que La audiencia A la cual Está escuchando Pudiera entender Cuál era el propósito Que Dios tenía Para cada uno De ellos Dios quiere Que usted entienda El propósito Que él tiene Para usted Posiblemente Usted todavía No lo entiende Posiblemente Usted está cerrado A todas esas cosas Pero Dios Quiere Hablarle En esta mañana Y le está hablando A través de los pastores Le está diciendo Cómo es que tiene Que hacer las cosas Para que usted Pueda tener Salud espiritual Al Dios Dios le bendiga Y Dios Le guarde Amén Muchas gracias Hermano Pastor Anciano Nuestro hermano José David Dios lo bendiga Grandemente Y en estos Versículos Vemos los Los cambios Que se dan Hermano Henry No había jueces El Señor Tenía los profetas Después vienen los jueces Después vienen los reyes Siempre hay cambios Siempre van a haber cambios Nosotros tenemos Que aprender A adaptarnos A los cambios Hay cambios Que vienen De parte del Señor Imagínese Si En la misma humanidad Cambios Antes no había Televisión Radio Los cambios Se van dando En muchas cosas Si los carros Cuerdan los mismos Desde hace Desde hace 40 30 años No puede ser lo mismo 20 años Cuanto tiempo tienen los carros No pueden seguir siendo los mismos Cada día lo van mejorando Todo Todo Aparato Va mejorando Y las cosas van mejorando Los cambios Para bien Para Bien Ahora Es muy importante ver Como Dios Bien Lo que Pablo está relatando Y aquí vemos un Pablo Con escritura Con poder Y Y algo que compartíamos Ahorita Casi en un momento Con hermano Henry Es que sale Bernabé y Pablo Pero luego vemos Un Pablo Que va tomando Como dice La batuta Le decimos en Luz del Mundo La batuta Va tomando la batuta Es Pablo El que está predicando Pablo Y Bernabé Está allí con él Está allí con él Está allí a su lado Bernabé Y Pablo Pues aquí sigue predicando Y sigue hablando Aquí en el versículo 21 Verso 21 Hermana Dilia Amén Gloria a Dios Dios le bendiga A todos los que nos están Escuchando A través de Luz Teben Bueno El 21 Dicen Luego pidieron rey Y Dios les dio A Saúl Hijo de Cis Varón de la tribu De Benjamín Por 40 años El 22 Dice Quitado este Les levantó por rey A David De quien dio También testimonio Diciendo He hallado David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Es decir Que nuestros hermanos Estaban predicando En esta enseñanza Dios nos da a entender Solo el 21 Hermana Dilia De que Solo el 21 Ajá el 21 Gloria a Dios De que este Aquí dice que Luego pidieron rey Y Dios le dio A Saúl Hijo de Cis Varón de la tribu De Benjamín Es decir que Por la misericordia de Dios Siempre Dios ha tenido Cuidado de su pueblo Aunque este pueblo Pidió rey Dios le dio un rey Pero en el 22 Vemos que Quitado este Dios levantó a otros Porque siempre Dios Tiene a un hombre O a una mujer Con un propósito Porque Dios nos ha escogido A todos hermanos Con un propósito Y el propósito Es de que si alguno Falla por cualquier Situación Vemos como el rey Saúl falló Este Él quizás A lo mejor pensaba Y muchos piensan Hermanos Que quizás Si Si usted es el único Que puede hacer el trabajo No Dios tiene a otro A otra mujer A otro hombre A un joven Para que haga el trabajo Gloria a Dios Y vemos que Dios Levanta a David Lo ungió Gloria a Dios Para que continuara Con este trabajo Y usted y yo También hemos recibido Ese poder Gloria a Dios Ese poder que estuvo En David Y en todos los En todos los hombres Y mujeres Y mujeres que la Biblia A este Nombra Gloria a Dios Ese poder Está en nosotros Por eso es que nosotros Tenemos que creer En lo que Dios Nos ha entregado Porque ese mismo Espíritu Santo Que reposó en ellos Está en nosotros Que Dios le bendiga Muchas gracias Hermana Dilia Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y aquí hay algo Muy importante La Biblia dice Retén tu corona Para que ninguno La tome Saúl Saúl fue levantado Por Dios Una vez escuché Alguien predicando Y decía No que a Saúl No lo ungió Dios Que a Saúl No lo puso Dios Aquí dice Que Dios le dio A Saúl Dios le dio a Saúl Dice aquí Pablo Pablo no está equivocado Dios le dio a Saúl Como rey Pero Saúl No fue como dice La Biblia El hombre que está en honra Y no lo entiende Semejante A las bestias Entonces Saúl Perdió el reino Ahora Dios levanta a David Mire hay puesto Que usted está ocupando En la iglesia Que si usted no cuida Lo que Dios le ha dado Entonces otro lo va a tomar Hay gente de afuera Que Dios puede traer Dios lo va a traer Pero usted mantenga su lugar Congregue El puesto suyo Está en la iglesia Los domingos en la mañana Los domingos en la noche En los días Laborales En la noche En los días De lunes a viernes Donde se hacen los servicios Vaya a la congregación No deje que otro Tome su corona Porque si Dios Le da la bendición De congregarse De alabarle De servirle Y usted Y usted no está contento No entiende la honra Que Dios le está dando Entonces otro puede tomar su lugar No deje que otro Tome su lugar Así que valoriza El lugar que Dios Te ha dado Amén 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 Amén